bienvenido a un nuevo vídeo mi gente el periodista que había acusado alessandra mvp de haber tenido una relación amorosa con un ex funcionario vuelve y ataca y ahora dice que someterá alessandra mvp a la justicia a lo que éste también dijo que viene en contra de alopoque santiago matías antes de continuar dale me gusta al vídeo suscríbete y activa la campanita hace unos días este periodista llamado rafael guerrero había dicho que alessandra mvp había tenido una relación amorosa con un ex funcionario del gobierno y que ésta había provocado que se rompiera la relación entre éste y su esposa a lo que alessandra mvp reaccionó a las declaraciones de ese periodista y dijo que le buscara prueba y salió en un en vivo donde hasta lloró y desmintió todo lo que éste dijo y dejó claro que le busquen la prueba de todo lo que están diciendo de ella a lo que éste en el día de hoy le dedicó un vídeo alessandra mvp donde no mostró ninguna prueba de todo lo que dijo del mvp de la supuesta relación con el ex funcionario éste no mostró ninguna prueba no tiene prueba de lo que está diciendo pero éste sí dijo que la va a someter a la justicia por haber cobrado un sueldo en inapil sin haber trabajado dice él que alessandra mvp cobraba ese sueldo y que no hizo nada y que la va a someter a la justicia veamos te voy a someter a la justicia el dinero que cobraste sin trabajar en inay bueno mi gente como ustedes vieron este periodista está puesto para alessandra mvp no se sabe lo que él busca detrás de alessandra mvp mentándola y hablando de ella y diciendo que la va a llevar a la justicia no se sabe todo lo que hay detrás de esto pero éste está puesto para alessandra a lo que éste también dice que va en contra de alofoque santiago matías veamos alofoque vengo contigo bueno mi gente deje usted en los comentarios su propia opinión de esta situación que está pasando con este periodista alessandra mvp y ahora quiere incluir alofoque así mi gente que deje en los comentarios su opinión suscríbase activa la campanita y nos vemos en otro vídeo